Tengo la pirula más dura que un canto Que se os oiga bien, que os va a coger la cámara de lleno One, two, three, treinta y tres Todas las mañanas cuando me levanto Tengo la pirula más dura que un canto Aunque sea mentira, pero hay que cantar Bueno, vamos a ver El coro de vírgenes de Prado del Rey Vosotras, ante un comentario mañanero de esta índole Pues un grito de alegría Porque es una cosa que no se ve todos los días, ¿no? Entonces, según dicen ellos, todas las mañanas cuando me levanto Tengo la pirula más dura que vosotras Un grito de ¡Qué bien! ¡Qué bien! Como si fueseis a comer con Isabel Prenley, a la casa nueva A ver, conmigo el coro de vírgenes a la de tres Una, dos y tres ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale, y ya por último, esto está perfectamente ensayado Por último, una matización No quiero que ninguna dama, ninguna fémina de las aquí presentes Mujeres a las que tanto quiero y tanto debo Piensen y digan Mariano, esta canción es una machada Aquí los hombres prepotencia masculina Todas las mañanas cuando me levanto Tengo la pirula más dura que un canto Y aquí el conformismo femenino ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y ya está No Entonces, al final, cuando yo os haga una señal Con la misma música que ellos dicen Todas las mañanas cuando me levanto Tengo la pirula más dura que un canto Vosotras decís Luego vas al váter Echas la meada Y la pirulilla no vale ¡Pah! Se ha oído el nada ahora Bueno, vamos con la canción Santos, varones, todas las mañanas, mujeres ¡Qué bien, qué bien! Vamos allá A one, two, three, four, treinta y cinco Todas las mañanas cuando me levanto ¡No me corráis! Se ha oído el nada más dura que un canto ¡Qué bien! ¡Qué bien! La infanta doña Eulalia Se tapaba el chipichus con una dalia La infanta doña Isabel Se tapaba el chipichus con un clavel Conclusión ¡Ay, coño, con las infantas! El mal uso que hacían de las plantas Todas las mañanas cuando me levanto Tengo la pirula más dura que un canto ¡Qué bien, qué bien! Hay aquí una señora aquí abajo Que le está diciendo ¡Calla la boca, calla la boca, calla la boca! El obispo de las Islas Filipinas Con el chisme habría latas de sardinas El obispo de las Islas Baleares Con lo mismo las habría de Calamares Conclusión Quiero demostrar con mucho esmero La fuerza que es el chisme tiene el clero Y todas las mañanas cuando me levanto Tengo la pirula más dura que un canto Un hombre en la ciudad de Quito Se quejaba de tener muy corto el sueldo Y un hombre de Lanzarote Se quejaba de tener largo sueldo Conclusión En este mundo de desdichas Nadie está contento con su sueldo ¡Fuerte! ¡Ahora vosotras! ¡Luego vas al mate! ¡Echaz la peada! Y la pirulilla no va a dejar ¡Todas las mañanas cuando me levanto Tengo la pirula más dura que un canto Luego vas ¡Más rápido! Esas manos Y la pirulilla no va a dejar ¡La última! Todas las mañanas cuando me levanto Tengo la pirula más dura que un canto ¡Que vien! ¡Woo!